Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que vamos a ver en este pequeño video? En realidad lo que vamos a ver va a ser una explicación de un procedimiento muy sencillo que nos va a ayudar a sincronizar lo que es el sensor que nos mide nuestra frecuencia cardíaca o pulsaciones por minuto de nuestro corazón con la aplicación de nuestro smartphone. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sincronizar esto y para eso vamos a ocupar entonces tener listo lo que es el smartphone, tener listo lo que es el smartwatch con suficiente batería para poder llevar a cabo el procedimiento y también ya tener lo que es la sincronización establecida entre nuestro smartwatch y nuestro smartphone. Como en este caso, aquí ya se puede observar que ya está conectado, ya nos aparece el smartwatch como conectado y de igual manera en lo que es nuestro smartwatch ya nos aparece en este pequeño menú la conexión establecida. Entonces, ¿cómo se hace este pequeño procedimiento? Lo que vamos a hacer primero va a ser verificar que ya nos aparezca esta opción que dice de detección de SG tenemos que iniciarla, tenemos que ingresar aquí en esta parte y lo que nos va a pedir es que la iniciemos desde nuestro smartwatch para eso tenemos que tomar nuestro smartwatch ya con lo que es la conexión y nos vamos a dirigir dentro de este menú a esta parte, a esta parte que dice SG después de esto vamos a tener que esperar aproximadamente entre 30 a 45 segundos o un minuto y medio aquí se va a empezar a ver que ya está procesando las instrucciones y que ya está recibiendo poquito a poquito la información solamente es cuestión de esperar para que después nos aparezca unas líneas como estas un electrocardiograma y después nos va a dar la opción de que veamos un informe cuando el proceso haya terminado también de igual manera lo que podemos ver es que ya aquí en nuestro smartwatch ya vamos a poder ver poco a poco cómo te va a empezar a mostrar lo que son datos o lo que es un cambio de esta frecuencia este procedimiento lo vamos a llevar a cabo más que nada cuando podamos ver que si iniciamos este medidor de frecuencia o si monitoreamos lo que son nuestras pulsaciones por minuto vaya y veamos que no cambie lo que es el valor aquí veamos por ejemplo que sea 66 o sea 67 y que no cambie aunque veamos que estemos corriendo o que estemos agitados o que estemos muy relajados por ejemplo y que este valor siempre sea el mismo esto nos va a ayudar mucho aquí por ejemplo ya terminó lo que es el sensor vamos a ver aquí ya nos aparece como un informe y nos aparece que la detección ha terminado después de esto ya podemos ver que ya podemos ahora sí lo que es hacer un nuevo monitoreo y ya se va a poder ver de manera correcta o los valores reales esto ha sido todo en realidad ha sido un proceso muy sencillo muy corto pero de todas maneras si hay algo en lo que podamos apoyarlos con todo gusto los vamos a ayudar solamente será necesario que nos envíen un correo a soporte.binden.mx con gusto los estaremos atendiendo hasta luego hasta luego